¿Qué pasa señores? Luka Modric inmortal, Croacia inmortal, otra vez semifinalistas de un mundial, esos no existen desde el 98, pero esta selección lleva tres semifinalistas de un mundial, tiene un espíritu guerrero, indomable, orgullo, esa prórroga que después del golazo que ha metido Neymar, que es un golazo para que te quedes ya noqueado, impresionante la reacción que ha tenido Croacia, esa contrapiedrada como no, al mirar de Luka Modric, y quien viene a finalizar Petkovic, la verdad es que Croacia da gusto, por el cómo compiten, no por hacer comparaciones ventajistas, pero veis ese orgullo que tienen de camiseta, cómo defienden a su país, cómo lo sienten, cómo lo viven, y de verdad queda envidia, yo no lo hago nuestro jugar así, con esa sensación de que defienden a su gente, porque fijaros que es un país pequeño, con qué orgullo juegan, han podido con la todopoderosa Brasil, la gran candidata a este mundial era Brasil, y encima con el golazo animal cualquiera se hubiera vendido, y ahí los tienes, me acuerdo que son por penantes, pero ya llevan cuatro, andas así, y rogas y tal, acordaros de la totalidad, las holocopas siempre en el espacio igual, menos la prueba fiel que demuestra, en la última holocopa, que le ganamos dentro de la prueba, esto siempre en las pruebas, en los penantes se manejan con la dirima, con el portero del mundial, pero sobre todo Luka Modric, con 37 años, el mariscal de campo, Luka Modric con 37 años, el dueño y amo y señor del juego, Luka Modric con 37 años, el P. Suspensivos amo, Luka Modric es para mí o para mí, el mejor centrocampista del mundo, el mejor cerebro del mundo, el mejor 10 del mundo, no hay un jugador ahora mismo en su posición tan bueno como Luka Modric, y tiene 37 años, los sientes señores, por si alguien me está acerrando que la renovación generacional, no, 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 Luka Modric tiene un yogur que no tiene fecha de caducidad, ese yogur es eterno, yo espero que pronto, cuando pasan las navidades, anunciemos la renovación de Luka Modric en el Real Madrid, porque sigue siendo, insisto, el mejor 10 del mundo, o sea, no se puede prescindir del número 1, es que, ya lo digo, la de la Croacia, este mundial no tiene tope, no sé, oye, le ponen eliminarse en el final, pero da igual, si lo importante ya es lo que ha conseguido, van a jugar la Final Four en junio de la National League, no tienen límites, son croatas, son guerreros, son gente espectacular, lo conozco mucho, las monos croatas son gente que siente su país, es una pasión que a mí me parece a mirar, empezando por Don Luka Modric, de Luquita nada, Don Luka Modric, el mejor 10 del mundo, el verdadero héroe de este mundial, Luka, lo que queremos, que grande eres, que grande, que orgullo para los analistas del Petit, y por cierto, mucho ánimo, a nuestro Rodrigo, a nuestro Vinicius, Tite, aquí está Vinicius, e interrumpiste la posibilidad sorpresa, y Rodrigo, ha jugado muy bien, ya que ha salido, los pelates y una batería son mala suerte, vente arriba que tú eres un gran campeón, pero no te quiero ver en tocado, que tú eres muy bueno en los salles, venga, ánimo.